Cae una luz sobre cualquiera Sabes si la puedes aguantar Formas y colores desespera Cada sombra es una lágrima Que se puede soportar El viento es una sábana transparente La gente se ha convertido en un hablar Los ojos son semillas que no mienten Son señales tan frecuentes Y me piden ser normal Destruyo los muros Que han sentenciado el mundo Seguro el camino Me ayudará a cruzar Descubro el mundo Se adeclará oscuro Ser algo invisible Es mi nuevo dispar Cae una luz sobre el camino De quienes han estado en mi lugar Hoy vemos solo aquello que queremos Lo demás se da por menos Lo de menos es lo demás Si ciegos Hace siglos somos ciegos Ciegos por no querer mirar Cae una luz sobre mi cuerpo Y esta salvea de muerto Estas ganas de gritar Caminar en silencio Y esta salvea de muerto Y esta salvea de muerto Y esta salvea de muerto Seguro 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 que alguno Me ayudará a cruzar Descubro que el mundo Se adeclará oscuro Ser algo invisible Es mi nuevo dispar Es mi nuevo dispar El principio